El fenómeno del Niño podría perdurar incluso después de enero de 2024, por lo que las autoridades de gestión del riesgo hacen un llamado a los ciudadanos para tomar medidas y evitar incendios forestales que ocasionen daños al ambiente. Para esta temporada decembrina es importante recordarles a todos las recomendaciones ante el fenómeno del Niño, principalmente porque el aumento de temperatura nos puede llevar a que en algunos puntos de la ciudad tengamos alta susceptibilidad para incendios de cobertura vegetal. Solo este año el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ha atendido 185 incendios de cobertura vegetal, por lo que el distrito ha contratado horas de vuelo con sistema de Bambi-Buket para, de ser necesario, hacer una extinción del fuego mucho más rápida. La mayor parte del personal del Cuerpo Oficial de Bomberos está preparado para atender incendios forestales in situ, quiere decir en el lugar donde sucede. Sin embargo, nosotros nos apoyamos de tecnologías como son los drones y como son el ejército y la empresa privada con sus helicópteros y los Bambi-Buket. Se recomienda, además, a todas las personas mantenerse hidratadas, usar protector solar y reportar cualquier emergencia a la línea 123.